¡Feliz viernes! Ya estamos de regreso a nuestro segmento del tiempo, comenzando con las condiciones actuales. Este viernes una temperatura de 93 grados con los vientos del este-sureste 12 millas por hora. Esa sensación térmica actual de 99 grados y la humedad bastante alta con un 50%. Las temperaturas actuales a lo largo de nuestra región, igualmente permaneciendo en el rango de los mediados a altos de 90, 96 para lo que es Robson, Kingsville y Heavenville. Ahora mismo en nuestro estado, bueno, pues estamos cerrando la semana laboral con temperaturas bastante cálidas, sobrepasando los tres dígitos. Gran parte de nuestro estado, como pueden observar, para lo que es San Antonio, Austin, una temperatura de 102 grados, 101 en Laredo, 105 en la comunidad del río. Esta noche aquí en Corpus Christi se anticipa una temperatura mínima de 81 grados con cielos parcialmente nublados, poco de brisa y bastante humedad. Las ráfagas de viento del sureste de entre 10 a 18 millas por hora. Para el día de mañana una temperatura máxima de 97 grados con vientos del sur de entre 10 a 22 millas por hora. Será un día bastante soleado y cálido con ese índice de calor de 115 grados. Por favor, mucho cuidado si va a estar al aire libre para que vaya planificando. Si quiere hacer cosas al aire libre, le recomendamos que lo haga por horas de la mañana. Eso de las 7 de la mañana ya se registrará una temperatura de 80 grados, como le menciono. Mañana sábado un día bastante caluroso con mucho sol para el mediodía. Una temperatura de 93 grados, 95 para las 5 de la tarde. Sin embargo, manteniendo en mente ese índice de calor que se estará registrando de 115 grados. En torno a nuestro pronóstico extendido de 7 días, veremos días buenos secos lo que es el fin de semana con temperaturas máximas de 96 grados para el sábado y el domingo. Un poco de cobertura de nubosidad para lo que es el domingo y el lunes. Las temperaturas mínimas se mantendrán en el rango de los bajos 80 para lo que es el sábado al martes. Sin embargo, el lunes veremos la posibilidad de lluvias aisladas cortesía de un sistema que se estará desplazando por nuestra región. Sin embargo, esas temperaturas máximas permanecerán en el rango de los altos 90 para lo que es el lunes y jueves de la semana. De lunes al jueves de la semana entrante 94 para lo que es el viernes dentro de una semana. También experimentaremos tormentas dispersas, pero como podemos observar días secos como le comentaba para lo que es este fin de semana. Ya regresando y entrando la semana laboral con una posibilidad de lluvias aisladas.